Hola, soy Lonell Vidal y hoy día les vengo a presentar la clase de Fotografiar. ¿Qué tipo de plano es ese chiquillo? Vení, vamos. Yo le saco una foto a él así, mirá. Así, de abajo hacia arriba. ¿Qué efecto me da que se vea grande o chico? ¡La grande! Hola, mi nombre es Rocío y les vamos a mostrar la planta Matías. Y aquí estamos en la parte de cenital, por la parte del segundo piso, con mi compañero que está mirando hacia arriba. Hola, me llamo Martín y aquí estamos con el gigante Matías. Y el efecto es que se vea más grande y el efecto se vea más nariz. Hola, me llamo Alonso y vengo a presentarles esta foto que se llama Hoja Verde. El ángulo en el que la tomé es cenital, el plano es primer plano. Y lo que me incentivó a tomar la foto de esta planta es porque es muy linda. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias!